Anímate y sal de ahí Donde no te hacen feliz Donde una lágrima o risa cuentan lo mismo Anímate y sal De ese lugar oscuro Donde solo el infortunio Es la cuota del día Inviste con tu fuerza Las ansias de creer Que nada vale tu tristeza Solo hacerte doler Anímate Sobrevuela tu camino Hazte amiga de un río Del mar, de las estrellas Porque no hay más valor De lo que esperas Aquello que te entrega la madre tierra Anímate No sientas miedo De escapar de toda pena Afuera hay un gran camino Y muchos ramales que seguir Elige el que quieras Eres libre Y mucho más extensa De los que te pusieron Como adorno Y te lo hicieron creer Anímate y sal de ahí No hay mucho por resistir Ni hay dolores que soportar Solo porque la sociedad Así te lo hace pensar y sentir Eres pura libertad Eres pura libertad Armonía y claridez No sos una simple mujer Sos mujer de toda señal Esa que sabe del mal Pero aún más sabe del bien Anímate y sal de ahí Que afuera estamos nosotras Las que alguna vez estuvimos allí En ese lugar infeliz Y sintiendo lo mismo Anímate y sal de ahí Hazlo por ti Hazlo por ti Hazlo por ella Hazlo por mí Hazlo por ti Hazlo por ti Hazlo por ti Sos mujer de toda señal